Bueno, vamos a escuchar un audio que es bien interesante porque, bueno, hemos contado que Victoria Donda cuando deja el Inadi, bueno, finalmente recae en la provincia de Buenos Aires con un cargo público bien difícil de recordar, un cargo muy extenso que habla quizá de una posición para ejercer ese trabajo no demasiado relevante. Pero ella habló, dio una entrevista a Radio Rivadavia y fijó posición sobre este tema. Bueno, a ver, primero cualquier cosa, en un marco de audización de las discusiones, cualquier cosa que haga el peronismo, el kirchnerismo, el frente de todos, va a ser criticado por la oposición y por los medios hegemónicos y por algunos periodistas que están muy al servicio de esos medios hegemónicos, ¿no? Me parece que eso queda claro. Por otro lado, tampoco es menor que cuando esa acción es encabezada por una mujer y además una mujer que defiende y representa determinados intereses, esa crítica es mucho más salvaje, descarnada, muchas veces se basa y se monta sobre mentiras y acciones mediáticas que tienen que ver con las fake news y con noticias mentirosas que han inventado a lo largo de las carreras políticas de, mía, pero también de muchas otras dirigendas mujeres. Dios mío, la victimización de género me parece que frivoliza una causa recontrajusta, recontra noble, pero Donda, la verdad, es qué caradura victimizarse por razones de género cuando tiene una de las peores gestiones históricas en el INADI, no tiene nada para mostrar en materia de gestión, y cuando hace 15 minutos renunció diciendo que este gobierno la había decepcionado y, bueno, 15 minutos después forma parte del mismo gobierno que la decepciona, obviamente en la administración Kicillof, bueno, sin ningún tipo de prurito, de explicación y parece una suerte de comodín político. La verdad es que a mí, como mujer, me duele que use ese argumento cuando no corresponde, no corresponde. ¿Qué gestión tiene para mostrar? ¿Qué hizo? Utiliza y manchan las causas más nobles. La causa del feminismo, que en los últimos años yo creo que fue la causa más fuerte, más dinámica, que tuvo un impacto cultural en el mundo y en la Argentina muy fuerte, la empiezan a manipular y la empiezan a manchar, ¿no? Ya la utilizó Victoria Donda, hace horas la utilizó Victoria Tolosa Paz. Sí, Cerruti la utiliza cada dos por tres. La Cristina debe ser porque soy mujer en el medio de la acusación judicial que tiene por temas de corrupción. Habría que decirle a Cristina, ¿no? Otra que también, ¿no? Todos los tergiversan, todos lo convierten en victimización. Victoria Donda, un conchavo, un nuevo conchavo del Estado, después de haber sido antiquisnerista y de haberse molestado por la corrupción. Y de haberle dicho a Brancateri no me pudieron comprar, ¿no? Ayer lo vimos todos. Cristina, diciendo, es proscripción. Habría que decirle, ¿te acordás cuando salió con el cartelito, no fue magia? Y la sociedad le respondió, no, fue mafia. Habría que decirle, no es proscripción, es corrupción, señora vicepresidente. Muy bien, bueno, vamos a volver a la realidad, a poner los pies sobre la tierra, porque los dirigentes van por un lado, pero lo que nos pasa va por otro.